Y nos cruzamos a la provincia de Santa Fe, a la localidad de Campo Garay. Hablamos con el presidente de comuna, Leonardo Vera, que él contento por las obras que está haciendo. Ya culminó los cordones cunetas y por supuesto siguen las obras. Y esto nos decía Leonardo Vera, presidente comunal de Campo Garay. Buen día Jorge, ¿cómo andás? Bueno, qué placer venía a verte nuevamente con obras, trabajando, ¿no? Y un gusto Jorge, que siempre nos estás visitando. Y sí, hoy justamente terminamos el cordón cuneta, estamos terminando con la pintura, pintando. Cambiándole la cara un poco. Está hermoso, está bien prolijo, cortado el pasto, está muy lindo este Campo Garay. Sí, sí, lo mantenemos siempre bien prolijo. También he visto que estás haciendo, estás rebocando el galpón. Sí, empezamos a rebocar el galpón donde guardamos las herramientas de la comuna porque estaba hecho de ladrillos y nomás y pasaba mucho la humedad para adentro. Así que de afuera lo empezamos a hacer. Un galpón grande, ¿no? Sí, tiene 15 por 15 y en el medio tiene 8 metros de alto. Claro, ahí podés guardar todas las herramientas. Sí, sí, bastante grande, así que entran todas las herramientas. Bien. Y bueno, ¿qué pasó que el otro día te sorprendió el cogobernador? Sí, me llamaron que al otro día venía y bueno, nos visitó el gobernador por primera vez acá en Campo Garay y nos pusimos contentos porque que venga un gobernador de un pueblo tan chiquito es un orgullo para nosotros. Claro, mirá que lindo gesto del gobernador Lissi, ¿no? Y por supuesto no te sorprendió porque vos siempre tenés ordenadito y limpito el pueblo. Sí, no fue sorpresa. Solamente que yo hubiese apurado un poquito más con el cordón cuneta y entonces lo inaugurábamos ya que venía él, pero bueno. No, no, sí, gracias al gobernador porque el gesto que tuvo andaba acá cerca y dice voy y lo visito acá en Campo Garay y fue algo muy lindo. ¿La primera vez que viene un gobernador acá? Sí, de que yo tengo conocimiento, sí. ¿Cuántos años hace que viví acá? Y yo hace 27 años que estoy acá. Y antes con la otra presidenta tampoco vino nadie, ¿no? No, no, nunca vino un gobernador de los 27 años que yo estoy acá y más antes tampoco, no he escuchado nunca que haya venido. Mirá, qué honor para vos, ¿no? Sí. Y se vienen las casas, ¿no? Y sí, bueno, ahí le pedimos que lo más urgente que teníamos eran las viviendas, así que me dijo que se iba a poner en contacto en eso y sí, a los dos, tres días vinieron gente de Santa Fe a mirar acá los terrenos, así que bueno, por lo menos dice vamos a dejar todo encaminado antes de que me vaya, así que eso también nos pone muy contentos. ¿Y cuántas casas te vieron? Son dos las que yo pedí, dos, dos por ahora. ¿Y son parecidas a las que están? Sí, son del mismo modelo. Son muy lindas esas casas. Sí, son muy lindas, son muy lindas. Bueno, ¿qué mensaje tenés para tu gente? Y el mensaje es que seguimos trabajando como siempre, poniéndole todas las ganas y bueno, ahora tenemos también la luminaria que conseguimos por seguridad vial, que ya tenemos todo comprado, las columnas, las luces, así que dentro de poco ya también vamos a inaugurar eso, que va a quedar muy lindo y viene iluminado. Oh, mirá vos qué lindo, todo, luz LED, ¿no? Son todas luz LED, sí, son. Bueno, vemos algo nuevo que es el... ¿qué sería esto? Termo solar, ese es un termo solar, que creo que también acá en el departamento de Nuevo Julio es el primero que pusieron. Y también me lamentaba porque tenían que venir esa semana antes y no pudieron venir a colocarlo que anduvo el gobernador, pero bueno, vinieron después y que... ¿Qué beneficio te da el... Y ese es alguien que viene y necesita agua caliente, va y se sirve de ahí, está agua caliente todo el día, toda la noche. La gente que viene acá con los chicos ahí a la placita puede tomar mate. Claro, ¿y qué más tiene? No, y hay para cargar celular, tiene para cargar celular y agua caliente. Y eso se mantiene solo, ¿no? Sí, con el sol. Mirá vos qué lindo, ¿no? Sí, sí, muy lindo, aparte también le da otra vista, acá al pueblito que no tenemos casi nada. ¿Qué chulina, le da vista al pueblo cuando es? No, es el 27 de junio. Ya pasamos. Sí, sí. Bueno, ya está preparando la otra doma, ¿no? Y sí, ya tenemos organizando, no de a poco, pero bueno, ya he hablado con gente así que están dispuestos a hacerla, así que sí, la vamos a hacer de nuevo. Lo que viene bien, hay que hacerlo. Y sí. Bueno, Leonardo, gracias por recibirme y felicitaciones por las obras que estás haciendo. No, gracias a vos, Jorge, que siempre nos estás dando nota y nos sacás en Argentinísima, que lo ve mucho, que lo ve todo el país, ¿va? Y lo veo un pueblito chico como Campo Garay, para nosotros es un orgullo también salir.